Mi nombre es Romina Molina, soy asesora en dietética y nutrición natural. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las grasas saludables. Podemos clasificar a las grasas en saturadas o insaturadas. Lo que tenemos que empezar a ir cambiando un poco el chip es de dónde obtenemos estas grasas para verdaderamente cumplan la función tan importante que tiene dentro de nuestro organismo porque recordemos que es uno de los nutrientes fundamentales para el buen funcionamiento del organismo. Como dijimos, podemos clasificarlas en saturadas o insaturadas. Las grasas saturadas el cuerpo las puede producir a través de los hidratos de carbono, incluso la utiliza también como energía y es la forma en que suele reservar en el organismo esta fuente de energía extra que tiene como resguardo. ¿De qué fuentes podemos obtener grasas saturadas con los beneficios que tiene para el organismo? Bueno, puede ser por ejemplo el ghee, que es manteca clarificada, que es un alimento que se utiliza de manera milenaria, sobre todo en India, en el Ayurveda. Y también podemos obtenerlo a través del aceite de coco, como una fuente vegetal. En el caso de las grasas insaturadas podemos clasificarlas en poliinsaturadas y en monoinsaturadas. Las monoinsaturadas también el cuerpo las produce, pero también podemos incorporarlas a través de la palta o del aceite de oliva. Es lo que conocemos como omega 9. En el caso de las grasas poliinsaturadas, tenemos lo que conocemos como omega 6 y omega 3. Estas grasas son consideradas ácidos grasos esenciales. ¿Qué quiere decir? Que el organismo no las produce por sí solo, sino que tiene que incorporarlas sí o sí a través de los alimentos. ¿La carencia de este tipo de ácidos grasos esenciales? Bueno, podemos hablar de enfermedades mentales, podemos hablar del aumento del colesterol, de problemas en el crecimiento, entre otras. La realidad es que los ácidos grasos esenciales cumplen funciones, por ejemplo, la de generar y dar flexibilidad a las membranas celular, que lo que permite es un adecuado intercambio entre el interior de la célula y el exterior, además de cumplir funciones específicas tanto en el cerebro como en el sistema nervioso. ¿Dónde encontramos estos ácidos grasos esenciales? Dijimos, bueno, por un lado tenemos las saturadas, dijimos podemos incorporarlas a través del guí y del aceite de coco. Dijimos que las monoinsaturadas podemos incorporarlas a través de la palta y del aceite de oliva. Y los ácidos grasos esenciales, o sea, omega 3 y omega 6, podemos incorporarlo, por ejemplo, a través de las semillas. Estamos hablando de si llevamos adelante una dieta vegetariana y vegana, bueno, son fuentes vegetales, digamos. En el caso del omega 3 lo vamos a encontrar en las semillas de chía y en las semillas de lino y también en sus aceites. En el caso del omega 6 lo vamos a incorporar a través de las semillas de girasol, a través de las semillas de calabaza o también a través de los frutos secos. Cuando nosotros decimos que un alimento tiene omega 6, omega 3, estamos hablando de que tiene un mayor porcentaje de esta grasa por sobre el resto. La realidad es que todas las fuentes de grasa contiene todas las grasas. Pero vamos a decir que la semilla de lino, por ejemplo, es una fuente de omega 3 es porque tiene un mayor porcentaje de este ácido graso esencial por sobre el resto. Pero también tiene omega 9 y también tiene grasa saturada. Si invertimos, si hablamos de, por ejemplo, el ghee o el aceite de coco, también tiene todas las grasas. Pero el mayor porcentaje de grasa que tiene es de grasa saturada. Lo que es importante también tener en cuenta es que, por ejemplo, los ácidos grasos esenciales que se encuentran en el pescado son activos. Podemos hablar del DHA, que es un ácido graso esencial, sobre todo para el sistema nervioso, que en el pescado se encuentra de manera activa. En cambio, para nosotros poder obtener el DHA, el cuerpo lo puede sintetizar a través de los omegas, pero para eso necesita enzimas. Por eso es importante, y como hablamos en otros programas, es importante incorporar alimentos crudos para no tener deficiencia de enzimas y que podamos, o sea, que el cuerpo pueda sintetizar a través de los omegas el DHA.